A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Carlos Villarroel. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes. Señor Villarroel, ¿qué gusto ahorrarlo? Gracias por atender esta comunicación. Muy buenas tardes, estimado José. A su disposición. Bien, recientemente el gobierno promulgó la ley que garantiza y promueve el acceso y uso a los medicamentos genéricos. Me gustaría en primer lugar tener una opinión respecto a este tema porque también, entre otras disposiciones, está el exigir a las farmacias y boticas del país asegurar que no se brinden algún tipo de servicios, como por ejemplo, aplicación de inyecciones, consultas médicas, toma de análisis en las farmacias. Pero me gustaría partir por el tema de medicamentos genéricos. Ustedes tienen un punto de vista y me gustaría conocerlo. Muchísimas gracias, José. Sí, nos permite a través de tu programa transmitir a toda la teleaudiencia la posición de ANAVIS, que es la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú. Nosotros hemos mostrado nuestra disconformidad y nuestra oposición a este bandera proyecto de ley. Ahora ya es una ley promulgada porque consideramos que esta es una ley populista que no resuelve el problema de acceso a medicamentos genéricos. Esta es una ley que lo que busca es crear una falsa percepción en la ciudadanía de que se está resolviendo el problema, pero lo que está sucediendo es que engaña y confunde a la población respecto a este problema porque el verdadero problema de acceso a medicamentos genéricos está en el sector público y esto está sustentado en que, conociendo el mercado de medicamentos genéricos, el 90% de la demanda de medicamentos genéricos está en el sector público y el 10% de la demanda de medicamentos genéricos está en el sector privado. Por lo tanto, si se quisiera legislar y se quisiera corregir los problemas de acceso a medicamentos genéricos, debiéramos trabajar justamente donde se enfoca la mayor parte del problema, en el 90% de la demanda. ¿Cómo se sustenta este 90% de la demanda? En el Perú tenemos aproximadamente 19 millones de personas afiliadas al CIS, tenemos 10 millones de personas afiliadas al Seguro Social y Salud y un millón de personas aproximadamente en la sanidad de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Por lo tanto, casi 30 millones de peruanos están afiliados a un seguro público. De tal manera que esos 30 millones representan el 90% de nuestro país, que es el 90% de la demanda. Y el Estado, habiéndolos afiliados a estos programas del CIS, del Ministerio de Salud, E-Salud, que es el otro seguro que cubre a una parte de la población y el de las fuerzas policiales, debieran proponer mejoras para que no exista un desabastecimiento. El gran problema que hay ahora en nuestro país es que existe un desabastecimiento en los hospitales, los centros de salud, las postas médicas a nivel nacional, en las 8.800 farmacias del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, si el problema está en el sector público, en ese 90% de la demanda que el Estado no está en capacidad de ofertar, de establecer una oferta que alinee esa demanda, ya sea por una mejora en la gestión de adquisiciones, de las contrataciones del Estado a través del Ministerio de Salud, entonces lo que está buscando es distraer esa atención y poner el foco en el sector privado, que es el 10% de la demanda de oferta de medicamentos genéricos. Por lo tanto, nosotros decimos que esta es una ley populista que engaña a la población, no resuelve el problema y lo que hace es distraer la atención, tapando el verdadero problema de desabastecimiento de medicamentos genéricos gratuitos a la población, sobre todo a la población de pobreza y de extrema pobreza, que no tiene dinero para ir a comprar su medicamento y que espera que en los hospitales públicos o en E-Salud o en un seguro público pueda tener acceso a los medicamentos genéricos. Ese es el verdadero problema de acceso a medicamentos genéricos con una política de Estado del Ministerio de Salud. Señor Villarroel, siguiendo la línea de análisis que usted traza, entonces resulta que es populista esta decisión, este marco que establece la norma, que al menos el 30% del stock en las farmacias, en la botica, debe estar conformado por medicamentos genéricos. ¿Esto es así? Así es. Bueno, en forma general es populista la ley porque no resuelve el problema, pero esta ley va más allá, o sea, no solamente distrae la atención de la población creándole esa falsa percepción de que se está solucionando el problema. Lo que sucede es que en el ánimo de querer cumplir esa ley populista, el Estado hace una imposición al sector privado, imponiéndoles una lista de 434 medicamentos, que esa es la lista oficial del Ministerio de Salud, en la que en el 2019 se aprobó una lista de 40 medicamentos. Esto es lo que estaba vigente hasta antes de la ley. Ahora, a partir de la fecha, serán 434 medicamentos genéricos. Y nosotros hemos dicho, con el informe técnico que ha hecho el Colegio Químico Farmacéutico de Lima, de que esa lista es antitécnica, porque en esos 434 medicamentos existen medicamentos que no corresponden a la oferta y demanda de una farmacia privada o de una farmacia que está cercana a la atención de la ciudadanía. Porque en esa lista vamos a encontrar que hay 53 productos que no existen en el mercado peruano, 13 que no tienen registro sanitario, y muchos que son de uso hospitalario o de UCI, que no corresponden a lo que una farmacia vende normalmente. Finalmente, ejemplo, para muestra un botón. En esa lista aparece un medicamento genérico para una enfermedad rara llamada Cytomegalovirus, que es una enfermedad que no existe en el país. Así como eso, existen otra lista de productos que son de uso exclusivo para UCI. Por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, es el fentanilo, que es otro de los grandes problemas que se debe estar trabajando con una política de Estado, para controlar el uso del fentanilo. Pero con esta lista la están promoviendo casi a la venta libre en todas las farmacias, cuando lo que queremos es buscar que estos productos controlados sean de uso exclusivo de las farmacias públicas o donde van a tener el uso para casos hospitalarios, para las operaciones, para casos de extrema urgencia de UCI. Ese es el verdadero uso. En una farmacia privada, nosotros hemos dicho que existe una demanda distinta a este tipo de requerimiento. Por ejemplo, una lista única que es la que propone la ley y el Estado, es que asegura que una lista 434 sea la misma lista para costa y cierre y selva. Nosotros hemos dicho que eso es antitécnico. La costa, la cierre y la selva tiene diferentes patologías y enfermedades prevalentes de acuerdo a su región. No, inclusive en Lima existe una diferencia abismal entre las diferentes patologías y la demanda de estos productos. Por ejemplo, una farmacia que está frente a un hospital, tiene una demanda y rotación distinta de medicamentos genéricos, frente a una farmacia que está, frente a un mercado, o una farmacia que está en la puntita del cerro, en el caso de Lima, de un asentamiento humano en Huaycán o Vía El Salvador, o en el caso de provincia que esté en el cerrito del Braem o en la frontera de Puno o Juliaca. Entonces, esa farmacia que está independiente, ese emprendimiento farmacéutico, probablemente no tenga la lista de 454 medicamentos. Por eso decimos que esta es una lista antitécnica, que no ha sido estudiado por los profesionales del medicamento, que son los químicos farmacéuticos, no han pedido la opinión del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, que es quien se ha pronunciado en este aspecto, y nosotros como gremio farmacéutico, al haber analizado, hemos lanzado nuestra voz de protesta, porque definitivamente cargar con una lista es cargar económicamente y financieramente a una pequeña farmacia. Probablemente las grandes cadenas no tendrán problema en afrontar esta obligación, esta exigencia, pero en el caso de una pequeña farmacia, tener como stock 434 medicamentos al 30% de toda la lista, eso nos parece realmente un abuso para una pequeña farmacia. Más aún, si la pena de la sanción es dos UITs tributarios, o sea, hay que tener la lista con el 30% bajo pena de multa de dos UITs. Dos UITs son 10.300 soles. Para una pequeña farmacia que tiene como capital promedio 30.000 soles, dos errores por no tener el stock, tiene ya 20.600. Con eso desaparece el mercado. Por eso nosotros hemos lanzado esta alerta, explicando que esta ley podría desaparecer en el tiempo a todas las pequeñas farmacias, las boticas y farmacias independientes, que son 24.000 a nivel nacional. Esa es nuestra gran preocupación, de que en el fondo del asunto de querer ser populista se lleve de encuentro a 24.000 pequeñas farmacias, que son el emprendimiento del Perú, y que además es el empleo de aproximadamente 100.000 empleos directos y 500.000 indirectos. Permítame, de manera muy puntual, muy precisa, hay un listado de más de 400 medicamentos genéricos. De esos se les está obligando a las farmacias a tener el 30% de ese listado. ¿Esto es así? No, ahí justamente nace la... Explíquenos, por favor, porque me gustaría que le explique la manera más didáctica, casuística, de cuántos medicamentos genéricos debería tener una farmacia. Le digo esto porque usted tiene razón cuando usted habla de la rotación. Entonces, cualquiera que lo escucha dice son 400 medicamentos que le están obligando. ¿Es así o no? Era así en el decreto de urgencia y hasta hace algunos días que ha lanzado un comunicado del Ministerio de Salud que ha hecho agravar más la situación en la confusión. Lo que yo le estoy explicando es tal cual como estuvo redactado la ley y tal cual como es el sustento del decreto de urgencia que publicó el Ministerio de Salud, que se entiende que el Congreso la aplicó con una ley que ha sido promulgada. Pero hace dos días, el día viernes aproximadamente, el Ministerio de Salud ha lanzado un comunicado tratando de aclarar el asunto, explicando que ya no hay una lista obligatoria, que solamente se va a tener en función de la rotación de las farmacias, que era lo que nosotros veníamos explicando, pero hace una distinción acá en este sentido, de que el 30% es de medicamentos genéricos, de esa lista, como usted bien lo está diciendo, pero la ley que está escrita, redactada, literalmente la ley, aprobada por el Congreso, habla del 30% de la oferta de marca. Ahí nace la primera gran diferencia. El Congreso legisla en función de tener una lista, no habla de una lista, el Congreso la deja, que sea el Ministerio de Salud la que publique esa lista, pero habla de un 30% de la oferta de productos de marca, mientras que el Ministerio de Salud, con su comunicado, habla del 30% de medicamentos genéricos. Ahí nace la primera contradicción. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la exigencia del Congreso? ¿O a la exigencia del Ministerio de Salud? Por eso nosotros estamos pidiendo una reunión con el Ministerio de Salud, para que se aclare. El Ministro de Salud debe aclarar esta situación, que cada vez es más confusa. Desde su promulgación, y desde que estuve en proyecto, nadie pudo explicar el 30%. Así como usted pregunte, ¿era el 30% de la lista o era el 30% de la oferta total, como está redactada en la ley promulgada por el Congreso, y en el decreto de urgencia publicada meses antes por el Ministerio de Salud? Entonces, esas tres grandes contradicciones entre el comunicado, la resolución del Ministerio de Salud y la ley aprobada en el Congreso, crea una sensación de desinformación en todo el gremio farmacéutico. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se aclare este asunto, para que expliquen ese 30% corresponde al stock, corresponde a la oferta total, o corresponde a la lista que todos están comúnmente hablando. Esa es una gran preocupación, estimado José. El otro tema, el tema de la rotación. Usted acaba de explicar que hay farmacias que tienen una ubicación que permite una mayor rotación de los propios medicamentos, pero hay otras que están en zonas alejadas, cuya rotación naturalmente es mucho menor. Les obligan a tener un número de medicamentos, y si esto no sale, ¿cómo perjudican? ¿Cómo los perjudica? Con la multa, porque si no van a tener esa lista, y la cantidad que requiere el Estado a través de esta ley, entonces, simplemente son sujetos a la multa. ¿Y cuál es la multa? De dos UITs. Dos UITs son 10.300 soles. Y si esto persiste, un segundo error, que no queremos que así sea, estamos hablando de 20.600 soles. Y eso termina desapareciendo, o llevando a la quiebra a una pequeña farmacia. El otro tema, también se está prohibiendo que en las farmacias, en la botica, se brinde o existan determinados servicios no autorizados. Aplicación de inyecciones, consultas médicas, y toma de análisis en las farmacias. ¿Cómo reciben esta decisión? Sí, respecto a esto, nosotros ya nos hemos manifestado, explicando que esto no es ninguna novedad, porque las farmacias y boticas independientes, no tienen consulta médico dentro de las farmacias. Además, esto ya está normado por el Ministerio de Salud, en el cual tiene esa prohibición. Lo que nosotros hemos dicho también, es que esta ley, lo único que revela, es el desconocimiento profundo, de los congresistas, legisladores, o el equipo técnico, que ayuden la redacción de esta ley, donde ejercen prohibiciones, que ya están redactadas, por el Ministerio de Salud, en diferentes normas, en las normas técnicas, sin una resolución de DGEMIN. Por lo tanto, las pequeñas farmacias, o las farmacias independientes, y boticas independientes, tienen claro que, no puede haber una consulta médica, dentro de las farmacias. Respetamos el ejercicio profesional, la idoneidad profesional del médico, que tiene el acto médico, se realiza en el consultorio de un médico, ¿cierto? y el acto farmacéutico, se realiza en la farmacia, en la farmacia, para dispensar medicamentos. En ese sentido, nosotros, no tendríamos nada que discutir en ese tema, porque, ese es un tema que ya está normado, y nosotros, nos ceñimos a esas reglas, ya interpuestas desde el año 2015, por el Ministerio de Salud, ni análisis clínicos, ni consulta médica. Ni tampoco el tema de aplicación de inyectables. Las aplicaciones de inyectables no estaban en la norma, pero si ahora, porque antes pedían un protocolo para que puedan aplicarse inyectables, para el tema de inyectables intramusculares, probablemente, pero si ahora la ley lo exige, entonces, seguramente habrá que cumplirlo, ¿no? La ley está hecha para cumplirlo. Donde nosotros hemos puesto el mayor foco es en el problema, ¿no? En el problema de la exigencia que acarrean multas. Esas multas terminan perjudicando económicamente a una pequeña empresa. Y si nosotros lo queríamos llevar a un tema mucho más amplio, tendríamos que discutir si realmente el Estado puede intervenir dentro de una, dentro de la inversión privada de una pequeña empresa. Estamos seguros que si esto se aplicara a empresas grandes, las grandes inversiones, mineras o grandes proyectos de infraestructura, rápidamente ya estarían acudiendo al Tribunal Constitucional para decir que el Estado no puede legislar en la oferta de una empresa privada. Sin embargo, acá, bajo el parámetro, bajo el tema de que la salud está primero, lo cual también nosotros estamos colaborando con eso, pero no se puede, de una manera impositiva, aplicar una lista diciendo, este es el producto que tienen que vender, esta es la cantidad que tienen que vender, a una empresa privada. Lo que nosotros hemos lanzado también son propuestas para decirle, si lo que se busca es promocionar los medicamentos genéricos, tener un mayor acceso de medicamentos genéricos a la población, entonces tenemos una propuesta, y que en legislación comparada, debemos ver el modelo europeo. El modelo europeo es un excelente modelo que bien puede copiarse en el Perú, y se puede trabajar en función a que en España, en Madrid exactamente, cualquier ciudadano puede ir a una consulta médica, a una clínica o a un hospital, y el médico le va a recetar, le va a dar su receta de medicamentos genéricos, y este ciudadano va a acudir a cualquier farmacia privada, y le van a entregar de manera gratuita, sus medicamentos genéricos. Esta farmacia privada va y le cobra al Estado. Así funciona en Europa, en otros países del mundo, donde el Estado trabaja de la mano con el sector privado, ahora hay integración entre el Estado y el sector privado, no como acá en nuestro país, donde ven como enemigos el Estado y la empresa privada, pareciera que no se pueden ver. Entonces, acá tenemos que cambiar el chip de los funcionarios y los gobernantes de nuestro país, para ver una manera de poder encontrar la solución entre el déficit que tiene el Estado para lograr acceder medicamentos genéricos a la población, y aprovechar la oferta privada a través de las farmacias independientes, y juntos podamos tener una propuesta de solución. Imagínense, 8.800 farmacias públicas que tiene el Estado ahorita, que no puede abastecer a la población, 24.000 farmacias independientes, no hablamos de las grandes cadenas, sino de las pequeñas farmacias que son 24.000 registrados en DGEMIR y en el Ministerio de Salud, podrían convertirse en un nivel de cobertura mucho más amplio, si se logran los convenios adecuados para que se pueda ofertar. Y ese es un modelo que deberíamos ver ya en pleno siglo XXI, la modernización de los sistemas de gestión de salud que en nuestro país pareciera que todavía seguimos en el siglo pasado. Muy bien, señor Carlos Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes, Anavis, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y Conexión Perú. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Conexión Perú. CC por Antarctica Films Argentina